Muy buenos días a todos. Antes que nada, quisiera que esta fuera una discusión abierta, que esto sea más hablado y que en el momento en que ustedes tengan cualquier duda, por favor me interrumpan y aquí esto lo hacemos más conversado, ¿vale? Gracias. Lo primero que quiero explicarles es darles un poco de contexto de Colombia Compra Eficiente y cómo es la compra pública allá. Entonces, tengamos en cuenta que Colombia Compra Eficiente nace hace cuatro años. Somos el ente rector de compra pública y influemos en casi 9.000 entidades públicas en todo el país. Entonces, tenemos el gobierno nacional y el gobierno subnacional. La norma aplica para todos. Por otro lado, estábamos hablando, gracias, de, bueno, cuando nosotros iniciamos, lo primero que nos preguntamos fue, bueno, ¿y quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto de la compra pública en Colombia? Entonces, contratamos un pequeño estudio que nos dijera quiénes son los compradores públicos en Colombia. Esto es solamente para indicarles a ustedes que la situación que viven no es muy distinta a la nuestra. Somos lo mismo y nos duele lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos gente que efectivamente tiene un conocimiento muy profundo en qué es toda la disposición legal de la compra pública, ¿no? Entonces, tenemos un gran conocimiento y experiencia en las normas de contratación y en la jurisprudencia de la contratación. Pero cuando entramos a ver otros elementos, ahí vemos las deficiencias. Entonces, en finanzas o mercadeo vemos que más de la mitad de las personas simplemente no se han visto en contacto con estos temas. Adicionalmente, miremos el tema de innovación, en innovación menos. En innovación, cuando hablamos de innovación y lo veíamos en El Salvador hace un tiempo, no estamos acostumbrados a pensar distinto. Y esto lo que nos lleva a pensar o lo que nos indica es que estamos lidiando con gente que viene trabajando desde hace muchos años en compra y contratación pública, pero enfocado en lo operativo y en el cumplimiento de lo legal, que es lo mismo que ustedes vienen viviendo y lo que hemos discutido en estos días. Además, cuando hablamos de comercio internacional, también hay un desconocimiento absoluto de qué son los acuerdos comerciales y esto cómo puede influir en la compra pública. ¿Qué formación tienen? Abogados, la mayoría, muy pocos en las ciencias económicas y administrativas y también tenemos el ocasional abogado o gente que estudia mercadeo que también participan en la compra pública. Estas barras que no espero que vean desde allá, solamente son para indicarles que lo que tenemos es... A ver, antes que nada, nosotros tenemos funcionarios y tenemos también contratistas, personas que se contratan por prestación de servicio, pero que no son funcionarios. Esto porque el headcount de todas las entidades está definido por ley y no tenemos manera de modificarlo a menos de que vayamos a un trámite ante el Ministerio de Hacienda. Eso entonces ha llevado a que haya un congelamiento de todo, del personal y tengamos que proveer el resto de la gente. Pero aquí hay una deficiencia muy grande en el modelo de empleo público en Colombia y es que nosotros no podemos formar a contratistas con recursos del Estado. Esto cuando vemos que casi la mitad de las personas que intervienen en compra pública son contratistas, nos genera un problema muy grande. Ya se está trabajando en eso. Pero aquí entonces vemos dos barras, la azul y la amarilla, arriba nos señalan la experiencia específica en contratación. Esto fue un dato tomado hace cuatro años cuando iniciamos. Entonces vimos que en el muestreo que hicimos, que fue en las entidades del orden nacional, la experiencia era muy corta. Dos años, la mayoría, cuatro y a medida que vamos pasando van bajando. Pero cuando ustedes ven la experiencia de esas mismas personas en el sector público, vemos que más de 12 años son casi el 30%. Eso lo que nos indica es que son personas que han estado migrando de otras funciones en el gobierno a la compra pública. ¿Por qué será eso? ¿Será que cuando no encuentran a dónde ir terminan trabajando en compra pública? Muy seguramente sí. Porque las competencias que le hemos estado pidiendo o que tradicionalmente se le venían pidiendo al comprador público, no están enfocadas en el generar valor por dinero. Están enfocadas en el cumplimiento de la norma ante el miedo que hay de las entidades de control. Otro punto a tener en cuenta que es distinto al de ustedes. Como todo está normado, también están normados los niveles y los grados de los funcionarios públicos. Tenemos a nivel nacional una clasificación o una nomenclatura que habla de nivel asesor, profesional, técnico y asistencial. Y el salario de estas personas también está definido por ley. Eso nos lleva a que no sean las situaciones que discutíamos ayer donde por mayor capacitación esperarán mayor paga. ¿Cuál es la competencia aquí grande? El sector privado. Los buenos funcionarios públicos terminan yéndose al sector privado. Y no tenemos personas del sector privado que vayan a trabajar al sector público porque no hay incentivos. Cuando miramos el nivel de educación de los compradores públicos, vemos un alto grado en especialización. Esto es porque tradicionalmente han lanzado las entidades educativas programas de especialización en contratación pública. Ustedes se pueden imaginar cómo son esas clases de contratación pública. Sacan la ley y van mirando artículo por artículo esto cómo se interpreta. Y no hay un enfoque en cómo debe ser el proceso de compra para poder generar valor por dinero, que es lo que finalmente debería buscar el sistema de compra pública. Entonces, entró Colombia con preeficiente y uno de los mayores retos ha sido justamente ese, señor. En su rámina anterior, ¿esas especializaciones son solo especializaciones en la adquisición? No necesariamente, pero la gran mayoría sí son. Porque lo que busca un secretario general, que finalmente es alguien de cuenta del director financiero de administrativo de la entidad pública, es tener un equipo de abogados que los saque de problemas. Y para que los saque de problemas, tiene que tener gente que sepa interpretar la norma. Y ahí es donde caen en las especializaciones de contratación pública. O sea, que de esa lámina y lo que dijiste antes, pareciera que los contratistas tienen disposición al pago por sus propios fondos de curso especializado. En general, contratistas y también los funcionarios públicos. Claro, pero los funcionarios públicos se los puede pagar el gobierno. Los contratistas se los tienen que pagar por ellos mismos. Pero el apoyo del gobierno no es tan amplio como para decir que la gran mayoría de funcionarios públicos que son especialistas recibieron el pago del gobierno por su educación. Gracias. Bueno, antes de entrar ahí, uno de los grandes retos de Colombia Compra Eficiente ha sido ese cambio cultural. El pasar del cumplimiento normativo y legal a generar mayor valor por dinero. Entonces, lo que nosotros nos enfocamos inicialmente ha sido en intervenir a los compradores públicos, a explicarles que si bien es necesario cumplir la norma, también tienen que tomar decisiones para poder lograr los resultados que está buscando el sistema de compra pública. Eso nos ha llevado entonces a no generar... Si ustedes van a ver en mi discurso, no van a escuchar ni acreditación ni certificación. Lo que nosotros hemos estado buscando es entrar a explicarle a la gente que debe tomar las decisiones para generar valor por dinero. Entonces, como somos un grupo pequeño para todo el país, realmente somos aproximadamente entre 100 y 120 personas, desde la recepcionista hasta el director general, que tienen que multiplicarse para poder llegar a todo el país y generar este cambio de mentalidad. Entonces, hemos generado una... Yo no me atrevo a decir capacitación. Capacitación es cuando yo habilito a alguien para que pueda hacer todo el trabajo. Es más un tema de sensibilización, porque la capacitación... Ellos ya han hecho las especializaciones, ya saben cómo hacer esto, pero tienen que cambiar la manera de pensarlo. Entonces, siempre iniciamos con una o dos horas, explicándoles qué es lo que busca Colombia Compre Eficiente con todos los instrumentos y los servicios que les presta. Para después mirar las etapas del proceso de contratación, pero no con el fin de saber qué documentos tienen que tomar, qué firmas tienen que ir, no con el checklist de los que hablábamos la vez pasada, sino cómo hacer para tomar las decisiones para lograr los resultados. Cómo se debe hacer un estudio de mercado, cómo se deben definir los requisitos, cómo se debe evaluar, cómo se debe gestionar el contrato. Y por último, están las herramientas de e-procurement. Cuando hablamos de la tienda virtual del Estado colombiano, hablamos del catálogo electrónico que habilita toda la compra en los acuerdos marco. Ya tenemos 27 instrumentos andando en estos últimos tres años, y ya se han hecho transacciones por más de 2 billones de pesos. Entonces, 2 millones de millones, que vienen siendo... 5 billones. Muchos dólares. Les quedo bebiendo la conversión. Entonces, ese ha sido otro reto, poder explicarle a la gente que existe este otro mecanismo que está enmarcado en la ley, por el que pueden hacer las compras de manera más fácil. Y nos encontramos de todo, desde el que dice, eso es ilegal, nos dice a nosotros que están haciendo algo ilegal, o el que se sorprende y dice, quiero hacerlo ya, porque yo también compro por internet, yo sé que es hacer una compra por catálogo electrónico, y sé que si lo hago en mi trabajo podría beneficiarme muchísimo. Lo otro que viene abajo es el SECOP 2 y el SECOP 1. El SECOP quiere decir Sistema Electrónico para la Contratación Pública. El 1 es simplemente un repositorio de información donde se carga toda la información para darle publicidad a los documentos del proceso. Pero esto es al margen del proceso de contratación. Entonces, implica un doble trabajo. Se hacen, por un lado, todos los documentos, para después cargarlos con un tiempo máximo. Esto nos genera muchísimos problemas, sobre todo en la calidad de la información, porque lo que se carga o no se carga bien, o no se puede utilizar, entonces nos obliga a, por un lado, hacer una depuración de todos los datos, y por otro lado, justamente a mover a las entidades a que publiquen, porque si bien por norma están obligados a publicar, no necesariamente siempre cargan todos los documentos. Y eso nos llevó, entonces, a la implementación de una plataforma transaccional, que ya venimos utilizando desde hace más de un año, y donde poco a poco hemos venido montando a las entidades públicas, no obligadas por la norma, sino convenciéndolas de que esta es la manera en la que deben gestionar sus procesos de contratación. Eso ha generado muchos retos. Tenemos un equipo de despliegue que acompaña a las entidades, pero ustedes sabrán que las capacitamos una vez, entonces, mandan dos personas, mandan los que no son, cambian a las personas, formamos a todo un equipo, y el equipo se va y no transmite el conocimiento al interior de la organización, lo que nos obliga a volver a ir, o reciben toda la capacitación, y simplemente no utilizan la plataforma, sino que utilizan la Antip. Ahí tenemos que trabajar justamente una estrategia para ir interviniendo toda esta problemática. También lo hacemos con auditores. Ayer lo mirábamos, no recuerdo qué país era. ¿Si me ayudan? ¿Capacita auditores? Chile. Porque, claro, no logramos nada con intervenir a los compradores si encima tienen a alguien respirándoles y no dejándoles tomar las decisiones que queremos que tomen. Entonces, con ellos también íbamos trabajando. Y todo esto se hace, a veces identificado por nosotros, pero en su gran mayoría por solicitud de otros, que nos llaman y nos dicen, queremos preparar una capacitación, vengan, no la dictan, y ahí lo que hacemos es aunar recursos. Nosotros ponemos a la persona, ponemos el tiquete, pero las entidades son las que ponen la logística, hacen la convocatoria, y ponen toda la infraestructura para que nosotros podamos trabajar. Esa es otra manera de lograr resultados a pesar de tener un presupuesto muy corto. Mirar cómo hacer para aunar esfuerzos con otras organizaciones o con otras entidades que estén interesadas y que estén dispuestas a invertir en esto. Para las herramientas puntualmente de e-procurement, tenemos unos cursos especiales. Entonces, en el caso de SECOP2, son cursos de 16 horas, donde las personas de nuestro equipo van al sitio, forman a la gente durante cuatro días, cuatro horas cada día. Y adicionalmente, tenemos una capacitación para los proveedores de dos horas, donde fácilmente les enseñamos cómo pueden registrarse en la plataforma y empezar a buscar oportunidades de negocio y poner ofertas. Esto lo hacemos presencialmente, pero también tenemos, como mencionaba Fabián ayer, unos videos, son unas cápsulas donde damos unos tips de cómo utilizar la plataforma y ahorita también estamos desplegando cursos de e-learning para proveedores y eventualmente también llegará a compradores. Esta programación la hacemos, en algunos casos, semestral para el despliegue de SECOP2 o mensualmente. Esto es más parecido a lo que yo he escuchado o a lo que hemos visto. Pero nosotros entonces queremos intervenir de manera más profunda al comprador público. Y aquí es donde nosotros diseñamos el año pasado, en conjunto con una consultora que se llama A.T. Kearney, que son especialistas en gestión de abastecimiento, en el diseño de un programa de formación más profundo, donde realmente le enseñemos a los compradores a comprar. Ayer mirábamos y nos decían existe una variedad muy grande de procedimientos, pero Oscar resaltaba que independiente de los procedimientos que existan, en general el proceso de compra debería mantenerse. Si yo hago compras en una empresa, no significa que no pueda ir a trabajar a otra empresa a hacer las compras. Es más, yo arrastro ese conocimiento y lo aplico en mi nuevo puesto de trabajo. Lo mismo debería suceder en las entidades públicas. Entonces lo que hemos hecho es generar un proceso o un programa de formación del comprador público donde nos hemos enfocado en darle esas competencias que requieren para que tomen las decisiones adecuadas en todo el proceso de contratación. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Listo. Les voy a contar rápidamente cómo fue que nosotros llegamos hasta allá. Lo primero fue definir los perfiles. ¿Quiénes son los compradores públicos? Y lo primero que nos dimos cuenta es que cuando uno habla de comprador no hay un único comprador, hay múltiples perfiles. Tengo el líder de compras, que es el líder de la organización. Tengo el comprador que acompaña todo el proceso, pero también tengo el técnico que genera la necesidad, el que se sienta y define los requerimientos, el que entiende al mercado y que trabaja conjuntamente con el comprador para adelantar todo el proceso de contratación. Nosotros no tenemos en Colombia especialistas de categoría definidos. Estas son las personas que se especializan en alguna categoría de bienes o servicios, entienden muy bien el mercado y saben cómo negociar con esos proveedores para poder obtener el mejor beneficio del bien o servicio que están adquiriendo. Y por otro lado, hay unos perfiles mucho más puntuales, donde hablamos de un responsable de mejores prácticas y de un responsable de generar toda la información de reporte para que dentro de una entidad se toman las decisiones frente a datos reales de compra. Otra de las cosas que hicimos rápidamente fue hacer un diagnóstico utilizando este marco de referencia para saber dónde estaban los compradores y cuál era la situación de la compra pública en las entidades. Piense, por ejemplo, que las entidades tienen una diversidad muy grande. A nivel subnacional, nos decías ayer que son personas que tienen muchos sombreros, ¿no? Entonces, soy el secretario de gobierno, pero también soy el chofer y además hago las compras. Esto es gente que tiene que hacer de todo. Entonces, no le podemos pedir tampoco una cosa muy rígida. Por eso, nosotros no hemos abordado certificaciones o acreditaciones, porque el trabajo es largo. Probablemente lo haremos, ya venimos trabajando con el Departamento Administrativo de la Función Pública en definir unas normas de competencia laboral que poco a poco serán implementadas. Pero hasta allá no hemos llegado todavía. Claramente, no sabemos hacer una planeación. La estructura organizacional es muy heterogénea. Vemos una gran diversidad. Tenemos organizaciones muy bien establecidas. Otras donde la función de compras no existe, sino que está embebida en la función jurídica. O que tenemos grupos con muchos asesores y profesionales o grupos que están compuestos básicamente por técnicos. Entonces, la disparidad es muy amplia para poder tomar decisiones a rajatabla que cubran a todos. Adicionalmente, en los procesos, y eso me lleva a esta, en los procesos tenemos una visión muy limitada. Normalmente, veníamos centrando toda la atención en la selección. Pero, cuando entró Colombia Compra Eficiente, parte de lo que dijimos fue el valor se genera mucho en la planeación y en la contratación y ejecución. Porque la planeación es la que realmente me lleva a mí a tomar las decisiones en la selección. Y mirábamos el tema con, mirábamos los procesos con los consultores y dijimos, ahí no nos podemos quedar. Tenemos que mirar la parte de los procesos estratégicos, pero también la parte de los procesos de apoyo. Eso nos llevó entonces a la definición de los perfiles. Para después hacer un mapeo muy juicioso de cada uno de esos perfiles, en qué etapa del proceso ya más amplio interviene. De esa manera, podemos definir cuáles son las competencias y cuáles son las funciones de cada uno de esos perfiles. Que nos llevó a unas fichas como estas. Entonces, ya teniendo claro quiénes son los compradores y qué necesitan saber y qué competencias necesitan tener para hacer su trabajo, diseñamos un programa de formación que tiene esta estructura básica. Unos módulos, módulo básico, avanzado y de especialidades. Y cada módulo está compuesto por cursos y cada curso tiene un contenido. Y estos fueron los que diseñamos. Un módulo básico, donde hablamos de una introducción al aprovisionamiento estratégico a la gestión de compras. Adicionalmente, cómo desarrollar estrategias de compras. Y aquí utilizamos una herramienta que es el Purchasing Chessboard, que básicamente lo que me dice es, en función del poder que tiene el comprador y del poder que tiene el proveedor, cuáles son las estrategias que puede asumir una entidad para adquirir y gestionar de mejor manera la adquisición del bien o servicio que le interese. Si ustedes ven, el Purchasing Chessboard tiene 64 distintas palancas. Los acuerdos marco de precio son una sola de esas para aquellos bienes y servicios donde hay un alto número de requerimientos de múltiples entidades y donde ahí el Estado puede ejercer presión sobre el proveedor al agregar toda la demanda. Pero nos deja 63 otras estrategias que deberíamos empezar a entender y evaluar para saber cómo las aplicamos al interior de la gestión de compra de las entidades públicas. Y además, la introducción al proceso de negociación. Los compradores tradicionalmente nos dicen, no, pero es que no hay negociación en la compra pública. Todo ya queda definido. Eso es justamente lo que queremos romper. Si hay una negociación, si hay un diálogo, si podemos llevar a tomar mejores decisiones y a poder comprar mejor. Después viene un módulo avanzado donde ya miramos el detalle de cómo analizar la demanda, cómo analizar la oferta, cómo desarrollar esa estrategia que diseñé anteriormente y después cómo hacer ese relacionamiento con los proveedores. Tenemos un bloqueo mental en Colombia que nos dice, ustedes no pueden hablar con los proveedores. Y eso también es falso. Hay que hablar con los proveedores. Hay que conocer el mercado y ellos nos tienen que conocer a nosotros. Entonces, cómo generar los mecanismos para que sea una comunicación transparente y abierta es lo que nosotros acá cubrimos. Y por último, un módulo de especialidades. Ese módulo de especialidades lo que busca es desarrollar esas competencias transversales que impactan a todos los que trabajan en la función de compres. Ahí hablamos de la gestión de riesgos que tiene que cubrir todo el proceso. Hablamos también de gestión de proyectos. Hablamos de la gestión de la relación con los grupos de interés porque finalmente aquí no es una relación de uno a uno sino de muchos, con muchos. Y la gestión del conocimiento que es un punto muy importante para nosotros. ¿Cómo hacemos para que las entidades que aprendan le puedan transmitir ese conocimiento a las otras entidades y a nosotros? o que lo que nosotros aprendemos se lo podamos transmitir al resto. Y así se ve cuando lo ven por perfiles. Si ven, el líder de compras es una persona que va a estar muy ocupada. Sacarla de su oficina para meterla en un curso va a ser muy difícil. Entonces lo que hacemos es darle el módulo básico y un par de especialidades. Ese primer perfil recibe una formación de 30 horas. Después viene el comprador, el técnico generador de la necesidad y el especialista de categorías. Esos reciben un curso o reciben un programa de aproximadamente 100 horas dependiendo del perfil que tengan. Y ya cubren muchos más temas. Y finalmente el responsable de reporte viene el responsable de mejores prácticas. ¿Alguna pregunta? Sí. Cuando tenés que aplicar todo esto para que aquellas personas que hacen el plan anual de compras, ¿dónde lo ubicas en este cuadro, por ejemplo? Aquí cuando hablamos de la introducción al aprovisionamiento estratégico, ahí es donde empezamos a mirar justamente cómo hacemos para identificar los bienes y servicios que van a apoyar directamente los objetivos de la organización. Estamos acostumbrados a que el plan anual de adquisiciones básicamente es una lista al niño de hoy. ¿Qué deseas? Y empezamos a recoger y terminamos con una lista larga de cosas. Y ese no es el enfoque que nosotros queremos darle, sino poder entender bien cuáles son esos bienes y servicios que son críticos para el funcionamiento de la organización y sobre eso poder desarrollar estrategias de aprovisionamiento que nos aseguren que no solamente este año, porque también tenemos un presupuesto analizado que nos hace pensar en el corto plazo, cómo hacer para desarrollar una estrategia para que en el mediano y largo plazo también podamos desarrollar al proveedor y adquirir ese bien o servicio en las características que necesitamos. ¿Los capacitas en planificación estratégica y abastecimiento estratégico? En abastecimiento estratégico, pero lo atamos directamente con la parte de planeación de la organización. ¿A qué nivel vas a abrir a recompras o tenés ya un decisor de un año más alto nivel? ¿Qué genera ese plan de compras? El plan de compras lo generan todos, pero tiene que estar coordinado por el área de planeación y el área de compras. Es un trabajo conjunto. Otra de las cosas que les quiero explicar antes de que... Aclaro que pregunto esto porque nosotros estamos introduciéndonos recién en el plan de compras y tiene mucho que ver con cómo vamos a llegar a pasar a la gente de alguna manera. Esto que les estoy mostrando es el diseño. Todavía no lo hemos implementado. Para allá vamos, ya les muestro cuáles son los planes que tenemos con esto. Señor. Técnico general de la necesidad y especialista de la catedralidad El técnico generador de la necesidad es aquel que está en el negocio que tiene el requerimiento y que hace la solicitud al área de compras. Es un universo muy grande. Muy grande, es correcto. Así es. Y el especialista de categoría viene siendo más un comprador que conoce muy bien la dinámica de mercado de un bien o servicio particular y que apoya al técnico generador de la necesidad en la adquisición del bien o servicio que necesita. Señor. Duración de los cursos de la capacitación para los responsables de reporte y de la práctica. 25 y 40 horas. Gracias. Entonces mirábamos esto como lo podemos enmarcar dentro del modelo educativo del país. Por el número de horas es educación informal y no podemos certificar o acreditar este tipo de formación. Entonces básicamente es una constancia de asistencia y queda bajo un recibe una no quiero usar certificado pero recibe una constancia un papelito donde hizo esto y participó en esto. Entonces ustedes dirán pero bueno esto al final ¿qué impacto tiene? Lo que sucede es que en el mercado esto sí puede generar un diferenciador frente al resto de compradores que están buscando trabajo en el sector público y ahí es donde empieza la pugna por ser mejor que el otro para poder acceder a esos empleos que es radicalmente distinto a lo que se viene presentando en los otros países que he escuchado donde piden que tenga una mejor remuneración por recibir o por tener mejores competencias. Lo que hicimos o lo que queremos hacer es elevar la barra. Si usted no cumple esto básicamente no debería estar en la compra pública porque no va a poder hacer su trabajo no significa que le vamos a pagar más además de las restricciones que les expliqué antes donde no podemos incrementar el salario de alguien que se que se forma más aunque existen unas pequeñas bonificaciones o primas pero esto no aplica para todos los niveles como uno quisiera que aplicar. en el futuro estamos entrando digamos continuamente con este año digamos tienen que hacerse dos cuadros de necesidades que uno es el antiguo que es el listado y eso es un poco de manera de reflexión porque lo que se viene lo muevo digamos en el sistema de planificación de las compras es digamos dar mayor detalle porque el área logística para realizar es técnico porque el área logística es como el listado no es suficiente una lista de medicamentos que no sabe digamos composición o la identidad o entonces se ha creado una especie de matriz de registro en el cual más amplio en el cual no se vista digamos el producto si no se determina características técnicas y además las condiciones de compra y de precios esto lo digamos es el tema normativo esta primera parte digamos es una reflexión y reflexión el tema es el siguiente que los que capacitamos tendremos que estar bien conectados con los de norma porque la norma está ahí que hace un equipo por eso se sabe que también con otros pero ellos son los que atrevan y son los que decir en este punto que los que capacitamos lo veo en en realidad no sé siempre como que son dos estancos las normas y los que capacitamos tenemos que conectar en lo que ya está normado que tanto uno puede retroalimentar lo que sucede es que la norma la norma tú no la puedes cambiar cada vez que encuentras algo que puedes mejorar si ustedes y aprovecho acá para decirles estamos promoviendo una reforma a la normativa esto lo pueden encontrar en nuestra página web y si me permiten a través del grupo de la red se los puedo entregar a todos donde está una reforma a la normativa donde buscamos justamente definir un marco general basado en principios que le brinde la flexibilidad al comprador para tomar las decisiones y que no quede tan restringido a una situación particular de un mercado sino que pueda acomodarse en el tiempo ahí es donde entonces nos permite claramente tiene que haber una integración entre quien define la norma y quien enseña pero también permite que en el momento en el que el ente rector identifique que hay algo que tiene que cambiar un mensaje que tiene que cambiar un lineamiento que tiene que modificarse no tener que ir al congreso ni tener que ir a la presidencia para que firme un decreto o pase una ley es un trabajo conjunto lo que nosotros hemos hecho es no esperar hasta tener la ley para poder andar o poder avanzar en el otro camino la ley está ahí pero hay múltiples maneras de aplicarla hay que aplicarla inteligentemente y ahí es donde nosotros hemos venido trabajando con el comprador público para darle las herramientas para que haga eso pero es un trabajo dificilísimo es agotador tratar que trabajar con alguien y que la persona simplemente se pare en una posición y no amplíe la visión de cómo puede generarle valor a la organización porque finalmente para eso están para generarle valor a la organización no para decirle a la organización el paso a paso de qué es lo que tiene que hacer ¿alguien más? después miramos cada uno de los elementos que tenía que influir en cómo íbamos a desplegar eso y vimos varias opciones la primera era que Colombia Compre Eficiente lo hiciera con el apoyo de una institución educativa buscar una universidad o un grupo de universidades que hicieran esto lo otro era que nosotros mismos diseñáramos el programa y con el apoyo de compradores de distintas entidades los formáramos para que lo dictaran bajo una universidad de Colombia Compre Eficiente por así decirlo y lo último es simplemente hacer una contratación externa con las entidades y decirles miren acá está este paquete de formación ustedes implementenlo finalmente nos fuimos a trabajar con la escuela superior de administración pública que es está adscrita del departamento administrativo de la función pública y que tiene la obligación de formar a los funcionarios públicos para que puedan desarrollar sus labores aquí es muy importante que nosotros retengamos el poder sobre el contenido y la manera de brindar ese conocimiento y esa información porque si nosotros en algún momento soltamos eso lo que vamos a hacer es recaer de nuevo en la visión operativa y legal de la compra pública si miramos actualmente cuál es la oferta de formación en compra pública vamos a caer en lo que yo les comentaba anteriormente que era repasar la ley y no queremos hacer eso entonces definimos un modelo de gobierno donde nosotros somos el sponsor estamos en el comité de dirección pero además retenemos la gerencia del programa y la oficina de gestión del programa que hace todo el seguimiento al resultado del programa dejando la coordinación todo lo operativo a la institución educativa ¿qué significa el CAPTI? Key Performance Indicators indicadores de S&P si tenemos indicadores del sistema de compra pública en algún momento los discutimos en otras sesiones de la REC hoy en día ya está si ustedes entran a la página web de Colombia Compra Eficiente que les puedo mostrar aquí ya tenemos la línea base en el 2014 y no podemos generar rápidamente la información por eso todavía no tenemos para el 2015 estamos terminando de depurar los datos porque tenemos registros por ejemplo que son de el contrato es de 70 millones de pesos y ponen 700 mil millones de pesos y ahí ya hasta ahí nos llega todo entonces bueno eso fue un paréntesis para hablarles de los indicadores y eventualmente podríamos ver cuál es el impacto de estos programas de formación sobre el desempeño de las entidades hoy es decir el lunes arranca el programa de formación de formadores ya tenemos escogido cuáles van a ser los formadores y en conjunto con los consultores empezamos a enseñarles qué es el contenido de lo que tienen que formar y cómo dictarlo también porque no nos podemos quedar solamente la parte técnica sino que tenemos que generar las competencias para que también puedan transmitir esa información y lo vamos a hacer con 20 entidades con 300 personas para en 2017 ya hacer una convocatoria abierta y podríamos llegar a 3200 personas en 179 entidades el próximo año como ven eso nos deja muy lejos de lo que tenemos que llegar son 9000 entidades en todo el país pero lo bueno de la escuela superior de administración pública es que tiene muy buena penetración en todo el país entonces ahí tenemos un socio estratégico que nos permite llegar a los municipios más alejados ¿alguna pregunta? ¿cómo haría para seleccionar a los capacitadores en su especie de perfil o de una hicimos definimos un perfil pero después hicimos una búsqueda directa con las universidades con nuestros propios compradores que sabíamos que podían tener segundos champions del programa y así empezar a generar capacidad dentro de las entidades para que asuman este conocimiento pero adicionalmente darle mayor visibilidad porque es distinto que venga y me lo dicte una persona que no trabaja en el sector público o alguien que está todos los días trabajando en ella con eso seleccionamos 25 personas esos son los primeros que vamos a formar para el piloto posteriormente esos tendrán que formar a más formadores para poder ampliar la oferta entonces lo que se hace por ahora es generar una bolsa de capacitadores en los cuales dijiste que solamente el instituto dependiente de lo que sería la función pública en el que va a dictar por ahora la bolsa y a futuro va a ser una bolsa para que más entidades escojan libremente de cualquiera de los que están seleccionados allí no, realmente lo que hacemos es nosotros mantenemos la calidad de esa bolsa y la ampliamos pero ya es la escuela superior de administración pública la que empieza a hacer la programación de todos los cursos y asignar a los formadores a cada una de las zonas una consulta respecto a la formación de formadores de las personas que pertenecen a entidades públicas la idea es que ellos pues capaciten dentro de ese mismo organismo no la idea es que ellos estén disponibles para formar a cualquiera que se inscriba en el programa de la formación ya sabes por qué te lo consulto porque nosotros en Chile hace aproximadamente unos 8 años atrás tuvimos una experiencia parecida en que también hicimos como un grupo de personas que vamos a invitamos a a participantes de diversos organismos públicos los capacitamos estuvieron alrededor de 6 meses capacitándose y la idea de nosotros también era que ellos después pudiesen replicar estas capacitaciones pero nos encontramos con el problema de que dentro de los mismos organismos no les daban el permiso para poder salir de la mano de acuerdo digamos que eso esperamos tenerlo cubierto y parte de lo que se promueve también dentro del empleo público es el brindarle el espacio a las personas para que puedan hacer esa inversión y apoyar al resto de las organizaciones en desarrollar esto claramente si esperamos que el conocimiento que adquieren como formadores ellos mismos lo apliquen dentro de sus entidades de lo contrario estaríamos perdiendo una oportunidad de oro para que estos conocimientos se apliquen Julio no, no, no pero nosotros hemos conversado en los pasillos acerca de la importancia de que la máxima autoridad esté en sintonía con lo que nosotros queremos hacer ustedes llevan esa sensibilización a la máxima autoridad como lo hacen si lo hacen cuando me hablas de máxima autoridad de los ministros claro entonces afortunadamente nosotros tenemos línea directa con el presidente porque tenemos una directora que mueve las cosas y que ha mostrado resultados no porque estemos directamente bebidos en presidencia y hemos tenido la oportunidad de participar en el consejo de ministros entonces si nos hemos sentado enfrente de todos y con una directriz directa del presidente decirles señores ustedes tienen que pasar al SECOP 2 o señores ustedes tienen que empezar a cambiar la manera como se piensa la compra pública y ese apoyo hace toda la diferencia Julio ¿puedes pasar lo que a mí anterior? primero que nada felicitar pero con aplauso parado los que están haciendo en Colombia con Proeficiente además en un muy corto plazo de verdad me felicitaciones me asombró favorablemente lo que has repuesto sé que viniste a exponer lo que han hecho pero has pasado un día completo con nosotros y has visto otras experiencias en esa lámina no hay nada de lo que has oído en estos dos días que te motive la reflexión de un posible cambio en ese enfoque de ustedes haciéndolo todo estos son 3200 personas 320 entidades a ese paso se van a tardar 15 años en llegar al 50% de las entidades ¿es esa la mejor solución? lo que sucede es que a ver aquí no hay una restricción a que el resto del mercado aborde esta visión lo que nosotros tenemos que mostrarle al mercado es que efectivamente hay una necesidad en el sector público y nosotros felices de que en el futuro las universidades repliquen este contenido y lo apliquen o sea ¿cuánto va a costar este curso para los participantes del sector público? inicialmente para el piloto no va a tener ningún costo en 2017 más adelante podría llegar a tener un costo de aproximadamente mil dólares pero a ver otra de las cosas que hemos visto una inversión otra de las cosas que hemos visto es que a diferencia de lo que mencionabas ayer de que el aire embotellado no se vende en Colombia el aire embotellado se vende todo el contenido nuestro es gratuito y está publicado en la página web y sin embargo nos pasa como a ti creo que les llegaban correos de otras organizaciones que también a Chile a Rosana que te llegan correos de organizaciones que también dictan esto entonces a nosotros hay una oferta grandísima de personas que ofrecen simplemente mostrar lo que nosotros ya tenemos publicado en la página web nosotros no frenamos eso el que quiera pagar por él lo puede pagar pero eso lo que nos muestra es que la gente está dispuesta a sacar de su bolsillo e invertir por formarse eso entonces ayer me pusiste a pensar a decir bueno entonces deberíamos empezar a cobrar o no será que hay un riesgo inicialmente no lo identificamos así pero justamente vamos paso a paso como decías la piedra no la lanzamos al 2017 sino que la lanzamos más allá y en el camino tendremos que pivotar en función de lo que se necesita como reflexión simplemente esa es una pregunta también que yo me hacía porque además de estar en la dirección de compra pública yo me dedico a hacer también capacitaciones por fuera de la dirección de contratación siempre siempre me pongo en este espíritu crítico y le codeo a mi compañera y le digo ¿por qué aquí que es gratis no viene y van afuera donde van y si se compra el aire embotellado solo cuando está muy contaminado el de afuera solo cuidado aclaro solo cuando el aire solo cuando está a 20 metros bajo el agua donde no hay aire o donde está en uno de los peores días en Santiago de Chile en Ciudad de México la gente compra aire embotellado si la gente percibe que aquí hay un código de botella importante que el acceso a un recurso gratuito es difícil la gente lo va a pagar si la gente percibe que la calidad del recurso gratuito el agua del chorro es gratis pero si la calidad no es buena compro agua embotellada la gente lo va a pagar compro mi propio producto no hay una solución igual para todo pero las reglas económicas funcionan claro pero también tienes que pensar que donde hay demanda hay oferta y si si la oferta no alcanza a cubrir toda la demanda van a surgir otros independiente de que esta oferta sea muy buena y gratuita entonces de nuevo ahí tenemos que mirar cada una de las de las situaciones de hecho nosotros lanzamos una encuesta a nuestros capacitados y las respuestas a las preguntas más o menos fueron los horarios no nos gustan nos cuesta desplazarnos en los momentos en los que ustedes plantean los puntos la actitud de los capacitadores no nos gusta ¿sí? calidad y calidad y calidad y entonces dijimos el aire está contaminado yo creo que es muy importante también empezar a pensar en que nosotros dentro de nuestras entidades realmente lo que hacemos somos una organización que presta servicios vende servicios y tenemos que cambiar la manera en la que pensamos en cómo entregamos esos servicios no es suficiente con cumplir poniendo las cosas ahí hay que hacer un ejercicio de entender bien cuál es la necesidad y mercadear ese servicio y entregarlo en todas las condiciones para satisfacer esa necesidad si eso no lo tiene uno en la cabeza no logra el impacto que quiera una consultora sincero disculpad pero tuvieron el apoyo de alguna consultoría en qué aspectos y en qué fase del trabajo sí tuvimos el apoyo de una consultora que se llama AP Kirtman que lo pongo acá solamente para que que ellos se especializan y tienen una universidad propia en Procurement entonces nos brindaron el apoyo a través de un concurso de méritos que fueron seleccionados para apoyarnos en todo desde la definición de los perfiles hasta el diseño del programa y ahorita nos están acompañando en la formación de los formadores una preguntita más cuando tú tú explicas que tenés tanta oferta en el sector privado entiendo que muchísimos de estos temas están en el sector privado cuando es específico del propio sistema de compras el sistema informático que estoy hablando que desarrollan los que trabajan los compradores ¿de eso también tenés oferta? sí lo que pasa es que no es una universidad no son instituciones educativas sino son más bien organizaciones empresas pequeñas que lo que buscan es llenar un nicho donde hay una deficiencia en la oferta ¿cómo hacen para hacerse? porque nosotros publicamos materiales muchísimos videos manuales etcétera porque no hay problemas que acargo todo eso y sin embargo no logramos que el propio comprador o la herramienta lo tome como propio si los utilice yo no me imagino no me imagino como alguien haría ausencia sobre el sistema en particular yo desconozco y quizás debería inscribirme alguna vez en un curso de estos para ver cómo lo dictan pero básicamente lo que hacen es tomar el conocimiento son exfuncionarios que salen de la compra no es en nuestro caso porque todavía no hemos tenido alguien que salga de la agencia aunque Lorena se fuera del sector privado y diera todos estos cursos de forma excelente en un momento uno va cambiando cosas ¿cómo le llegan? no sé nosotros se ve que tenemos muchos cambios y vamos incorporando como herramientas quizás por eso no lo hemos vivido porque pues apenas tenemos dos años con la tienda virtual del Estado colombiano y un año con el Secop2 con la herramienta transaccional más adelante enfrentaremos estos retos debe haber un comprador que lo capacita y el sale el proceso de réplica que fue un grupo de formadores y después lo replico ¿se va a seguir hasta cuándo? ¿cuántas veces va a ser eso? no tenemos la visión a largo plazo tendríamos que ver junto con la Escuela Superior de Administración Pública cómo va a ser el despliegue del programa no creo que vaya a ser un despliegue tipo Big Bang a todo el país a todo el mismo tiempo tendremos que ir abriendo distintas regionales y cubriendo esa demanda ¿por qué vinculado a eso la pregunta era en realidad si tiene algún mecanismo de control de que no se pierda la estrategia? por eso nosotros retenemos el control de todo siempre nosotros somos los que determinamos quién es el que quién forma cuál es el perfil del formador y cuál es el contenido más adelante tendremos que mirar cómo aseguramos para que la calidad en la oferta se mantenga que era parte de las dudas que yo tenía con ustedes sobre todo que tienen las regionales y que replican esto en todo el país pero en tu caso quizás es más sencillo porque el tema es más más de uso de una herramienta y menos conceptual ya están desarrollados los desarrollamos el año pasado cuando estaba anotando planteaste que para poder hacer el programa de formación definir el perfil eso eso es un paso de un paso de un poco económico porque uno ya definir el perfil de esas actuales las competencias que hay que desarrollar en cada mundo si no son funciones o si no son los posibles ¿cómo está eso amarrado digamos a un plazo a lo que sería la acreditación porque ahorita le introducen la capacitación por las brechas entonces estamos trabajando junto con el departamento administrativo de la función pública en definir unas normas de competencia laboral a futuro esas son las normas sobre las cuales yo regularé si una persona puede o no puede ejercer la función de compra pública y ahí es donde tendremos que empezar a mirar cómo hacemos para acreditar o certificar esta formación todavía no estamos ahí pero con toda la discusión que hemos tenido acá es algo que me llevo que tengo que empezar a mover con juicio y al paso que van en seis meses lo van a tener multado ojalá impresionante por favor que esto no sea una cosa de un día cualquier duda cualquier pregunta que necesitan pues siempre con Elena me podrán contactar o con su fiel de todas maneras mi correo es julio.fajardo arroba colombiacompra.gov.co y me pueden preguntar de cualquier cosa no solamente de la formación también parte de lo que yo miro es datos abiertos parte de lo que miro es compra pública innovadora y si yo no tengo el dato los contacto con el que lo tenga para que puedan hablar tal vez y es un comentario que voy a hacer porque a mí me ha encantado en realidad el modelo colombiano lo hemos conocido y tuvimos ocasión de diseñar junto con el BID con una asistencia también un par de pasantías que hemos tenido adicionalmente hemos conocido los documentos los hemos analizado nos encanta realmente un poco el trabajo y como todo de seguro hay otras cosas que son desafíos y que tienen muchísimo más claros ellos internamente pero hay algo que a mí en lo personal me parece que es lo que hace la gran diferencia incluso en esto que a vos te asombre tanto y que a cualquiera desde luego incluido yo y es la verginosidad con la cual avanza esto el elemento que me parece ahí mientras nosotros digo nosotros por lo menos en Costa Rica y me aculpa y no le hace a uno mucha gracia tenemos una tradición tan sesgada en el derecho ¿verdad? de un estado garantista de un estado en extremo de procedimientos y de control de legalidad ¿verdad? y eso no lo cambiamos entonces es de repente también un poco como no tan optimista pensar que hay grandes rigideces y que no están en sí mismos en un tema meramente normativo es porque políticamente no hay gran interés en hacer el cambio y creo que el gran cambio que ha habido en Colombia es porque número uno hay un gran liderazgo de Paca Zuleta que tiene a cargo esta dirección que esa mujer mueve el mundo como un criterio de voluntad y convenció a los políticos de que había que cambiar y creo que el gran cambio fue olvidémonos de tanta vaina que es que la ley que es que el reglamento porque ahí es donde nosotros nos quedamos porque es que el control de legalidad porque la contraloría porque el tribunal de cuentas porque la asamblea legislativa todo es control y el gran salto que me parece a mí en cortísimo plazo hizo Colombia porque es fehaciente porque uno puede ir y corroborarlo no es un cuento que te cuentan y que uno y que no se soporta esto es va a Colombia y ve a la gente trabajando con un modelo completamente distinto del que tradicionalmente trabajamos en el sector público o sea mientras estamos pensando en el control de legalidad en este otro a nivel empírico están haciendo ahí el gran desafío es ese porque uno se habla de gestión por resultados y le da muchísimo espacio a un montón de consultorías y a un montón de gente para teorizar pero la gestión por resultados arranca justamente con romper todas las reglas que te atan y que no permiten generar incentivos ¿cuál es el incentivo? resuelva haga y después explicamos o sea sé que esto suena muy peligroso que uno lo diga si se quiere temerar pero yo estaría más del lado de un modelo en donde vamos a hacer las cosas y después vamos a tener que arreglar nos ha llevado 15 años a nosotros de estar discutiendo sobre una reforma a la ley de contratación administrativa hablo por Costa Rica y esta es la parte que nos tiene de repente muy anclados ¿que hay otras cosas positivas? seguro todos los países lo hablamos pero nuestro gran tema sigue siendo vamos con control de legalidad vamos con control de legalidad y en el otro lado vamos evangelizando sobre resultados resultados es hacer punto y yo creo que ese es el resumen el gran tema de Colombia hacer Julio muchísimas gracias con mucho gusto yo me voy a atrever si tengo todavía dos minutos ya que abres el espacio para esto para indicarles donde está la reforma a la normativa que nosotros estamos planteando pero sobre todo para las motivaciones que hay detrás de la reforma que es pero si ustedes buscan información pública aquí en transparencia o simplemente en Google buscan reforma normativa a compra pública a Colombia les va a salir los documentos también se pueden inscribir a un a un boletín digital que sacamos mensualmente donde están actualizados de cuáles son esos grandes movimientos que estamos haciendo el corte con preeficiente y si tienen alguna duda o quieren saber en mayor detalle me pueden inscribir al respecto aquí encuentran entonces la reforma a la normativa el proyecto las motivaciones y también publicamos todos los comentarios que recibimos para poder mostrarle a la gente que efectivamente recibimos sus comentarios y que de alguna manera los estamos teniendo en cuenta para lo que se venga más adelante eso es todo muchas gracias mucho te puedo hacer una pregunta 10 segundos que no tiene nada que ver con con la pública en este proceso de consulta como lo hiciste solamente recibiste los comentarios de la norma subiste la norma en la plataforma publicamos la norma en la página web junto con las motivaciones y lo que hicimos fue a través de redes sociales con el apoyo de otras entidades en la página web Pero al construir esta propuesta, la reconstrucción de Colonia Comprovisiente... Fue interno, pero no solamente de Colonia Comprovisiente, sino con un grupo de expertos en compra pública del país. Y adicionalmente estuvimos en contacto con las agremiaciones para escuchar a ellos y saber cuáles eran las deficiencias que percibían y cómo podíamos nosotros arreglarlas. Entonces, no fue un proceso de construcción colectivo masivo. ¿Por qué no? ¿Construirlo, juntar los stakeholders, ponerlos en mesas, construirlo de abajo? No. Se hizo un trabajo inicial nuestro y después poco a poco se fue afinando con los expertos. Pero esto fue un trabajo de PACA y del equipo legal de un año, un año y medio. ¿Cuántas personas es ese equipo de expertos en compra pública o red de compradores? Son ocho personas. ¿Y son grandes compradores del Estado? Son o personas que estaban en algún momento involucradas en compra pública o que, por ejemplo, fueron parte del Consejo de Estado, que es finalmente el que regla sobre los puntos de discusión al momento de aplicar la norma, son el Tribunal Máximo. Y personas que han venido trabajando en contratación pública desde hace muchos años, pero con una visión. Parte del trabajo que había en esa mesa de expertos era poder cambiar la manera de pensar de ellos. Si nosotros lográbamos que ellos pensaran como nosotros queremos que piensen, sabemos que vamos por buen camino porque de alguna manera tenemos una validación de que alguien que sabe de compra pública tradicionalmente apoya esta movilidad. ¿Y esa gente colabora con motivación propia o...? Perdón, pero a partir de la pregunta que vos planteaste, y lo digo porque también tenemos un proyecto ahora mismo que la idea es colocarlo en el Congreso, tiene una gran presión desde la Contraloría General de la República que lo ha exigido, yo no estuve muy de acuerdo con lo que fuera de la Contraloría, los principios de invasión a la separación de poderes, al final es un auxiliar de la Asamblea Legislativa y no el del Poder Ejecutivo, quien cree uno en derecho es el único que debe tener iniciativa en estos proyectos. Pero, dando eso, la reforma la construimos como creo que se debe construir, con la gente que sabe, ¿verdad? Y con los actores que están involucrados, desde luego creo que hay un tema extante de hacer consultas y que los mecanismos pueden ser, de hecho, deben ser más eficientes, ¿verdad? No necesariamente con una gran formalidad de mesas, de trabajo, o sea, aunque eso puede legitimar mucho el proceso. En nuestro caso, tuvimos un feedback previo, ¿verdad? Con proveedores comerciales, para empezar, muy importante, respecto de los plazos, respecto de preguntar dónde arreglar ese pacto y plantear una reforma, con un carácter muy simplificador, o sea, a mí me espanta pensar en decir, vamos a reformar tales artículos, uno aspiraría, creo, por un tema de seguridad jurídica y de simplificación, que elimine controles innecesarios, trámites innecesarios, no controles necesarios. Una ley con muy pocas reglas, pero muy claras, que genere realmente competencia, que genere, digamos, toda esa parte. Los stakeholders por ahí entran, hacemos un feedback, ¿verdad?, previo, o sea, lo validamos, pero cuando ya la vamos a colocar, nos dicen, Suárez, parémosla un segundo, vamos con una asistencia de un organismo, porque queremos validar la taxa, entonces, eso la va a tirar seguramente a un plazo muy, muy, muy largo, es decir, probablemente incluso con los gobiernos, que son tan territorios, el nuestro tiene menos de dos años para que termine, no llegaremos a colocar la reforma. Al final, en mi criterio, el costo de oportunidad puede ser muy alto, porque a la final es claro que es el Parlamento el que aprueba o imprueba, pero el gran desafío del gobierno es colocar la reforma con la oportunidad, porque yo no puedo hacerme responsable de ese factor exógeno, pero creo que históricamente y políticamente lo importante es que usted la coloque, cuatro años, después de todo este cuento, porque ahí nos parcemos un poco, también escuché al compañero de Panamá ayer, que también tiene una reforma de cerca de 40 o 50 artículos de la ley, la pregunta es más bien un poco desde la perspectiva de OEA y de Red, ¿qué tan efectivo es o qué sugerirías vos como recomendación? De una parte, con las mesas de consulta y con un proceso que quiere meter a todos los stakeholders, claro, lo legitima, pero podría ser muy complicado por el tema de plazos. El otro es, va a ser un poco al estilo pata, hacemos y ponemos la reforma también. ¿Qué plantearías vos? Brevemente, prevemente, 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 prevemoslo. Codiceña más alta de eficiencia. Se debe a la evidencia, la evidencia de los investigadores que hacen codiceña en un proceso de reforma, que no está en la norma, está a nivel de la política, dice lo siguiente, el proceso, se hace su codiceña de abajo para arriba, el proceso sale más legitimado, es evidente. Y la legitimación previa de este proceso acaba por, de manera general, en la mayoría de los casos, hacer que la ley no cambie o no tenga presiones a largo del proceso una vez aprobada la ley, la política, etc., cómo tendería si el proceso fuera menos consultado. Hay otros mecanismos de codiceña que tienen nada que ver con meses de trabajo, no es, digamos, jam sessions, no son meses de trabajo formales, etc., etc. La clave ahí está cómo seleccionar el stakeholder, porque tienes un problema. Si legitima demasiado el proceso y llama mucha gente a la mesa, el mínimo denominador común, el acuerdo sobre la política o la norma, baja, porque tiene mucho interés sobre la mesa. Si pone poca gente, lo que hace es que esta gente captura la norma o la política. en función de sus intereses. Entonces, estoy de acuerdo con Boaz, hay un enorme trade-off entre la oportunidad y el timing, el tamaño de la mesa, la legitimidad y, digamos así, la eficiencia, la eficacia de la norma o de la política. Eso tiene más que ver con arte, con conciencia. Si tienes una norma que requiere de legitimidad política, posiblemente vas a necesitar más tiempo y un grupo más amplio. Si es una reforma marginal que no tiene tanta sensibilidad política, puede hacer un grupo menorcito y aprovechar la oportunidad. Ahí es caso por caso. Pero hay técnicas para ir mejorando reformas marginales o reformas disruptivas por medio del coerceño. Por eso la pregunta. Gracias, señor presidente. Podría estar en el programa de la maestría también. Ese tema. Bueno, sí. Sería muy divertido. Muchas gracias.